Si usted siente el pago del lector en sus venas, haga el reto de los ganadores. Esconja autores que hayan ganado algún premio o reconocimiento. Incluso, hay novelas que también son distinguidas con algún galardón. Utilice este criterio para seleccionar sus lecturas. ¿Es usted un amante de los deportes? Le tenemos la mejor sugerencia. Tokio 2020 arranca el mes de julio. Busque diferentes lecturas de los países participantes. También le tenemos retos en grupo. Participe en círculos de lectura. Un libro en común despierta una gran conversación. Cada lector vive de manera distinta la historia y compartirlo llega a ser algo muy enriquecedor. Segundo reto. Haga intercambio de lecturas. Pida a algún familiar o amigo que seleccione un libro para usted, algo que crean que va a disfrutar. Y haga lo mismo usted por esa persona. Esta actividad engrosará su librero. Nuestro tercer reto en grupo. Únase alguna comunidad lectora. En las redes sociales encontramos diferentes tipos de grupos. Y los de lectura no son la excepción. Algunas de estas comunidades tienen sus propios retos y actividades en las que involucran gente de todo el mundo. El 2020 puede ser su año para distinguirse como lector. Actualmente el promedio anual de lectura está en 3.8 libros al año. Sigamos algunos de los retos sugeridos. Incluso, combine dos o más de ellos y sin problema superará los cuatro libros. Así que ya lo sabe. Para que el año viejo no solo le deje una chiva, una burra negra, una yegua blanca o una buena suegra. Atrévase a leer y verás la cantidad de aventuras que le dejarán. Hasta pronto.